Miles de chilenos y también un importante contingente de latinoamericanos se denuncian este jueves en el centro de eventos Espacio Riesco para recibir un abrazo, pero uno muy especial. Cerca de 8.000 personas se acostaron, algunas de ellas desde la madrugada, en el lugar para recibir el abrazo y bendición de la reconocida guía espiritual hindú Ama. De visita por primera vez en Latinoamérica, Ama es admirada en el orbe como una de las líderes humanitarias más importantes, junto con brindar un constante apoyo a personas y comunidades con sus actividades espirituales y proyectos sociales.